Hola, hola, miren donde estoy, si, 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 estoy en el set de Heidi, que es una serie que se viene ahora en Nickelodeon, que es lo más, ya les conté en Instagram, en Twitter, por ahí, pero hoy vamos a hacer un video especial desde acá, un vlog, va a estar chusmeando todo el set, está buenísimo porque es un set gigante, están todas las escenografías y todos los lugares donde va a transcurrir la serie, acá y va a estar hoy ahí y voy a hablar obviamente con los actores y demás, así que se quedan ahí, vamos a chusmear todo, mira el conejito, mira el conejito, que lindo. Hola, hola, estoy recorriendo la casa de Heidi, es hermosa, yo estoy a dos minutos de traerme a Pepper a vivir acá, así que les voy a mostrar todo porque estos que nos van a ver en la tele y les va a encantar. Juro por las montañas, juro por el lago, por mi abuelito, por todos mis amigos, por para siempre amigos. Hola, miren, estoy acá con Marcos, él es el encargado de todo lo que es el make up acá en la serie que es muy especial, así que quería que me cuentes un poquito en qué está inspirado. Bueno, el maquillaje y el peinero de Heidi, yo estoy a cargo de las dos áreas, es como si fuese una versión teatral filmada, es muy cargado, es todo muy arriba, diferente a lo que se hace usualmente porque generalmente las cámaras solo graban en HD y 4K, lo menos es más, acá usamos todo lo contrario, fue como cambiar toda nuestra forma de maquillar porque uno siempre está acostumbrado a salir como muy poquito y acá es todo mucho color, muy saturado, pelucas, extensiones, personajes fantásticos, muchos apliques, glitter, fantasía, así del capítulo 1 a 60 todos los días. Está buenísimo, yo vi un par de chicas que andaban pasando por acá y tienen mucha trenza, mucho rodete. Hay mucho coinado de época, hay mucho coinado de fantasía, hay muchos apliques, también tenemos muchas imaginaciones de personajes que tenemos que de un día para el otro inventar una persona, no sé, disfrazada de gato, de perro, de cabra, tenemos princesas, tenemos magos, tenemos brujos, todo eso en situaciones cotidianas que por lo general para una tira de este estilo no es muy usual, no es común, generalmente siempre se graban los mismos looks toda la novela y acá los personajes cambian, tenemos como distintas instancias en la novela que van progresivamente a la psicología del personaje, así que empezamos con un maquillaje por ahí muy liviano y al final tenemos un maquillaje muy de arriba con bestias justizas, mucho color, nail art, así que acá vas a encontrar de todo. Y bueno, nosotros todavía no vimos nada, pero vos contame, ¿cuál fue, digamos, el personaje que más te gustó o no sé, algo que me puedas contar de alguno que recuerdes como que fue algún peinado o algún maquillaje que fue como el más copado? Mi favorita por supuesto es Heidi, porque es la que más cambia, o sea, siempre tiene distintos peinados. Claro, porque aparte ella empieza con el pelo largo, ¿no? Empieza con el pelo largo, después tuvimos que poner pelucas, tenemos que tratar de imaginar ese peinado de vuelta, tiene mucho diseño en las uñas también, es Heidi que cambia de labial todo el tiempo, cambia de la sombra, cambia de el maquillaje, porque todos los personajes en realidad, pero obviamente gente bonita, Buttermayer, las chicas Ema, los videoclips, o sea, todos, hasta los varones tienen maquillajes impresionantes. Bienvenida a casa. Muy sospechoso. Bueno, miren, estoy acá con Santi. ¿Cómo están? Él es Junior en Heidi. Así es. Contanos un poquito acerca de tu personaje. Bueno, Junior, ¿qué podemos decir, no? Es un chico que viene de Miami con su hermana y con su madre. Ah, qué cool. El acero, re cool, el recul. Con camisa, sí. A mí sí, el peinado, ahí ya lo vemos. Sí, pero no se crean, es una persona que por ahí les caería un poco mal en persona. A mí me caería mal, a mí me caería un poco mal, pero bueno. ¿Me alejo vos decís que...? Un poquitito. Pero es tierno, ese es el tema. ¿Tiene algo ahí? Tiene algo, tiene algo que creo que les va a gustar, que bueno, a todos nos gusta un poco, a penitas siempre hay algo, un poco de ternura por ahí, un poco de odio también, todos juntos podemos sentir varias cosas. Bueno, y contame, ustedes ya están terminando de grabar. Estamos ya. ¿Cómo fue el proceso y cómo te sentiste vos personalmente? Bien, fue bien. Fue un proceso largo, dentro de todo, en realidad fueron unos 4 o 5 meses, pero fueron meses hermosos, completamente, de planes largos y lindos, porque la verdad, grabar con esta gente, con estos compañeros de trabajo es increíble, es muy divertido, así que no nos podemos quejar en lo absoluto. Bueno, gracias Santi. No, por favor. Van a todos a ver la serie, así que vamos a ver después si te quieren más, menos. Perfecto. Esperemos, lo van a tener que poner ahí, no sé, en algún lado me voy a enterar. Esperemos que me quieran. Cuéntenle después, después le cuéntenle. Mira, acá tengo un Juaco, que en realidad es Lolo. Bueno, buenas. Es Lolo. Lolo, Lolo en Heidi, bienvenida a casa. ¿Qué onda Lolo? Lolo, un chico muy bueno, muy copado, muy tranquilo, muy bueno con todos, muy amable. Yo arranco siendo un repartidor de pizzas. Ah, mirá que bueno. Estando en bici, hay una bici muy colorida. Y voy repartiendo pizzas y después termino en ese trabajo, paso a hacer otro trabajo con los chicos, más vinculado con los personajes. Y ahí ya conozco a Heidi, empezamos a hacer amigos, después vamos a la misma escuela, relacionamos. ¿Y qué onda con Heidi? Y... a mí me gusta Heidi. Y hasta ahí, y nada más. Y Heidi va a dar, después si la agarro... Yo la tengo que enamorar, ¿viste? Ese es mi trabajo, ese es mi laburo. Pero bueno, eso, hacemos lo que podemos, ¿viste? Pero sí, Lolo es un personaje muy copado. A mí me gusta, me gusta hacerlo, es muy divertido, las escenas son muy copadas también. Y justo con Junior, que recién lo entrevistaste, tenemos muchos enfrentamientos, mucho de pelea, de competencia. Claro, porque él es medio jodido. Claro, somos medios que chocamos, entonces están buenas las escenas que tenemos. Así que está muy bueno. Bueno, un placer enorme, mucha suerte, les va a ir bárbaro. Muchísimas gracias. Y nada, mandale un besito acá a la gente. Un beso enorme, espero que les guste mucho. Heidi, bienvenida a casa, les mandamos un beso. Pero estamos acá con Mechi, que nos va a contar también un poquito acerca de eso. Miren lo linda que está, por favor. Miren el lookete, el peinadito. El look del personaje. Muy linda. Bueno, recién yo la enganché en una escenita ahí medio romanticona. Tremendo. Así que nada, seguro que por ahí la vieran más o menos ahí al pasar. Pero contanos acerca de tu personaje. Bueno, mi personaje se llama Emma. Es una chica que viene de la montaña y de repente empieza a vivir en la ciudad, que es lo que vos estuviste viendo. Y lo que le pasa a Emma es que Emma es tipo súper emocional, al mismo tiempo tiene unos valores hermosos. Y nada, es como que Emma es tipo lo más bueno que hay. Y lo que van a ver con Emma es mucha música. Gracias a Dios canta un montón, entonces estoy re contenta. Y bueno, historias de amor y todas historias súper entretenidas. La verdad es que es muy linda. Bueno, estoy acá con Minerva, que miren qué linda que está. Ay, por favor, no digas eso, tengo cara de lunes. No, tenés un delineado acá divino azul. Miren lo que es eso. Claramente no me lo hago yo, si no estaría todo torcido. Bueno, Minerva, contanos un poquito acerca de tu personaje acá en Heidi. Mi personaje. Son medio malita. ¿Medio? Bueno, sí, es como una chica con un humor bastante particular. Tiene mala onda con respecto a casi todo lo que sucede a su alrededor en todos los momentos. Hace énfasis en el maltrato. Focaliza ahí. Focaliza ahí y específicamente en Heidi, pero va y viene, como que van pasando situaciones en las que ella se va volviendo un poco más buena o empática. Tiene como su momentito. Claro, es como todo el tiempo medio un río que va como yendo, viniendo, no se entiende bien como para qué lado va, pero tiene como en su esencia un poco esa... ¿Es con Heidi o es en general? No, es en general. Tiene una relación difícil con su mamá, que no la soporta demasiado porque su mamá es como totalmente la cara opuesta a ella, es como... su mamá es completamente optimista, todo es hermoso, todo son flores y Morena la odia, no la soporta porque no soporta nada, porque todo le parece estúpido, porque todo le parece... es como una persona muy intolerante. Pero va cambiando, hay veces en las que se encuentra como más feliz con algunas situaciones que antes quizá no, y va como... porque también es donde se refugia, ¿no? Un poco en la cara de amargada, pero en realidad le pasan un montón de cosas internamente que hacen que tenga esa cara de amargada. Heidi! Abuelo, abuelo, ¿dónde están? Ya empaqué tus cosas, te venís conmigo. ¡Abuelito! 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 ¡Hei! ¡Pero! ¡Hei! ¡Pero! ¡Pero! ¡Hei! Bueno, miren donde estoy acá, con Heidi. Ella es Kiara, es la protagonista de Heidi. Contanos un poquito acerca de tu personaje. Bueno, Heidi vivía en la montaña feliz con el abuelito, y de repente a la tía de té se le ocurrió traerle a la ciudad para alegrar a Clara hace ese mano. Entonces, cuando ella llega no conocía a nadie. Entonces, empieza a experimentar miles de cosas sintiendo de que viene la montaña, sin internet, nada, celulares, cero. Y de repente acá, llena de tecnología, mucha más gente. Bueno, ¿y vos qué onda? ¿Te gusta el personaje? A mí me encanta, porque aparte es algo diferente. Súper. Una chica que no sabe qué es el celular, no sabe nada de la internet. Entonces, es como todo nuevo para ella. Una chica que está en la barra, una chica que está en la barra, ¿qué está pasando? Papá. ¡Hola, Kera! ¡Ya! Bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado, que se hayan divertido Yo en principio me estaría quedando a vivir acá En el set porque me encantó la cocina Pero bueno, me sacaron Parece que no era para vivir Les mando un beso enorme, espero que les guste la serie Que les haya gustado el video, nos vemos próximamente ¡Chau! Chau, chau amor Que la distancia